Muy buenas chicas y chicos y sean bienvenidos al canal de Víctor Cajal Muy pero muy buenas chicas y chicos sean bienvenidos nuevamente al canal de Víctor Cajal para un nuevo unboxing En el día de hoy no tengo un Bey, no tengo una figura, no tengo otro juguete Pero si tengo algo que nos va a servir mucho en el canal Esperemos que funcione, vamos a ver que tal, vamos a ver que onda Me llegó este paquetito, miren este paquete pequeño de correo argentino Así que vamos a ver que onda, a ver que tenemos acá Un segundito Acá vine por la tijera chinesca, así que vamos a cortarlo de forma rápida Ya desinfecté el paquete, algo que es muy importante Sobre todo en plena cuarentena es desinfectar los paquetes Siempre hagan eso, por las dudas, no pasa nada Obviamente que en mi caso, en nuestro caso, en Argentina El correo argentino trata de seguir alguna especie de protocolo Pero bueno, esto lo tiramos bien de la basura Bien, a ver Como habrán visto seguramente en la miniatura y el título y en la foto del video Es un exhibidor, es una base giratoria solar Para figuras, para coleccionismo, para Beyblade Sirve muy bien para relojes, para teléfonos celulares Y vamos a ver si realmente sirve esta wea Si realmente es como lo promocionan tanto ¡Epa! Miren que sencillo, eh! Así de una A ver, a ver Le abro acá también por las dudas Lo bueno de la tijera chinesca es que tiene tanto filo que Este... ¡Oh! Ahí ya lo estamos viendo, ok ¡Muy bien! Ok, qué chiquito que es la caja ¡Uh! Es mucho más pequeña De lo que yo pensaba e imaginaba Le bajo un poquito de brillo a esto, como siempre Ahí, perfecto Ahí estamos perfectos Muy bien Base solar giratoria Solar display Esto es 100% chinesco Madín China Es la última que quedaba Donde lo compré Y es color dorado Acá dice dorado Viene en plateado, negro, blanco Ok, dorado, ok Ok, genial, dorado Bien glamoroso Lo sacamos de su empaque chinesco Y tenemos... ¡Esto! ¡Un! Bolsita de goma espuma A ver, a ver Ok La sacamos de su bolsita de goma espuma Y tenemos la base con otra bolsita Me encanta Me parece muy... Me parece bien que ven... ¡Ay! Haciendo fails desde siempre Ya la rompí Se puede colocar... Bueno, a ver Esta es la base giratoria Que la quiero que la vean bien Ahí Esta es la base giratoria Es... Funciona supuestamente, aparentemente, con paneles solares Panel solar Panel solar Que tiene la base giratoria De color dorado ¡Se le puede poner pilas! Mmm... Acá tendría el compartimento para colocar una pila Pero no lo trajo Hay una versión que funciona con pilas Vamos a ver Porque yo... Estos supuestamente funcionan con el sol Y yo acá estoy dentro En mi casa En mi casa En mi habitación En mi, digamos Salón principal Donde grabo los videos Y voy a ver si con una luz artificial Por ejemplo Estas dos que tengo acá Puedo hacerla funcionar La idea sería colocarlo acá Y filmar de cerca Figuras Vebres Eh... Como giran ¡Está girando! ¡Uuuuuh! ¿Qué? A ver, a ver, a ver, a ver Por el amor de Dios Momento Cuando yo lo levanto Perdón Es que recién me levanté Me tomé un café Cuando yo me levanto Deja de girar ¡Está girando! ¡Wow! Está girando Cuando lo colocamos en la mesa Bueno Es hora de probarlo ¿Quieren que lo probemos con... Perdón, chicas y chicos La garganta Me tomé un café ¿Quieren que lo probemos con Beyblades Y con Transformers? A ver qué tal se ve esta Sucustruquis delicia ¡Vamos! ¡Wow! Primera vez que lo utilizo Pero justamente La idea es esta Que puedan ver Los Beyblades ¡Wow! ¡Qué divertido! Me encanta Me encanta Me encanta esto Justamente lo compré Para los Unboxings Para que sea Más espectacular A ver Lo puedo poner En la forma que yo quiera Por ejemplo Si yo quiero mostrarles Un combo Voy a tener que practicar Bien cómo poder filmarlo De una forma Simpática Genial Creo que así queda genial ¡Wow! Increíble O sea, funciona solamente Con la luz que tengo acá arriba Es genial Es genial Si lo llegan a ver En algún lado No duden en comprarlo Por ejemplo Vamos a probarlo con Con Prime Apocalypse A ver Es una genialidad Y si lo pongo acá Al revés también ¡Wow! Espectacular Ideal Para mostrar Combos Yo creo que En todo VTuber No puede faltar O en todo Youtuber De juguetes No puede faltar Esto Y la pesa La pesa De Burkina Faso No puede faltar eso Nunca Ahora vamos a ver Un par de planos locos Pero con más juguetes ¡Vamos! 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 Bueno chicas y chicos Espero sinceramente que les haya gustado el video del día de hoy Es un accesorio muy interesante Obviamente que no puede cargar Demasiado peso, fíjense que ahí sigue Girando obviamente porque tengo Las luces, las lámparas que utilizo Yo para grabar encendidas La verdad que está Muy bueno, si lo llegan a ver por ahí En algún bazar chino Comprensenlo porque realmente Creo que va a ser un accesorio muy decorativo Para los videos, esto lo vi en algunos Youtubers de De coleccionismo de juguetes y dije La verdad que está buenísimo como concepto E idea para mostrar Mejor las figuras, los juguetes Y también los bays Porque simplemente poniendo un bay Voy a elegir otro bay que no haya puesto Por ejemplo este Podemos obtener un plano Detalle muy lindo del bay Girando y aparte podemos lucir Y mostrar Mejor los combos y eso está buenísimo Así que nada, acá El stream launcher que también le hicimos girar Espero que les haya gustado el video Y nos vemos en la próxima Goodbye